Con fe, con fe en este último baile No tengo más que lo que soy Y aunque mis pies no te acompañen Yo intentaré seguir tu baile Yo intentaré seguir tu son Siempre tú, mi mistral descontrolador Siempre tú, desordenando mi herida del abatado Y aunque nunca fue así a mí Que no me quiten lo bailado Con fe, con fe en este último baile Sé que no eres mucho para ti Pero es que a mí puedes salvarme Agárrate y que sea la tarde O no te separes de mí Siempre tú, mi mistral descontrolador Siempre tú, desordenando mi herida del abatado Y aunque nunca fue así a mí Que no me quiten lo bailado Siempre tú, mi mistral descontrolador Y aunque nunca fue así a mí Y aunque nunca fue así a mí Que no me quiten lo bailado Gracias.